Buenos días, hoy voy a preparar un marmitaco con atún rojo, mirad que pintaza, atún rojo. Bueno, ahora os voy a hacer los ingredientes, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. He aprovechado la zanahoria de hacer el caldo, que he hecho un caldo pues con unas espinas que tenía en las cabezas de pescado. Nunca con salmón, porque el salmón es muy fuerte, no habéis caldo nunca con salmón. Pues se lleva pimiento choricero, le voy a echar un poquito de ñora también, con ventana. Un poquito de pimentón, tomate y este caldo casero que acabo de hacer. Ya os digo, con unas espinas que tenía ahí, unas cabezas, un poquito de puerro, una zanahoria y un poquito de cebolla, pues he hecho un caldito. Así es que vamos a empezar a sofreír la cebolla, el pimiento y todas esas cosas. Las verduras ya se están pochando, ¿eh? Están frías, tiene que estar bien fritito. Las verduras, he echado, el que no lo he dicho antes, un ajo. Uno, un pimiento de ajo. Y tiene que estar bien pochadito. Y cuando ya esté pochadito, hay que sacar. Pues mira, aquí tengo tres patatas, que yo creo que voy a echar menos. Tengo tres patatas, que luego, cuando ya esté frito eso, las echaré y las chascaré para que quede el caldo espesito. Así que vamos a... Y luego ya, cuando eche las patatas y las reobro un poquito, pues empezamos a echar. Bueno, el tomate lo voy a echar antes. De las... El tomate lo voy a echar antes. Cuando ya esté esto, fritito. Y el pimentón, cuando estén las patatas echadas. Para que no se... No mucho. Y no se haga rosa, que se vaya a amargar. Y al de tomate, voy a echar, pues, un par de cucharadas. No mucho más. Y luego, las patatas, ya que las he partido, no me he estado cocido. Mirad, las chasco, no las parto grandes, las chasco. ¿Veis? ¿Eh? Mirad, cómo suena. Y así seguimos, pues, con todas las patatas que queramos echar. Yo no sé si echaré las dos, porque, como somos dos solos, pues, tampoco voy a echar. Bueno, esto ya va estando. Que se sofría un poquito más. Y ahora ya agrego las patatas. Mirad, ya se están rehogando. ¿Veis? Las he chascado todas. Porque así sueltan el álbum y se espesa la salsa. Mirad, este es de ñora. Voy a echar una cucharadita de estas de café. Y de estas, que es chorizo, pimiento choricero, otra. ¿Vale? A ver si. De atún, ya le he echado sal. Le he echado sal y pimienta. Y la hoja de laurel que se me olvidaba, pero eso es lo último. Y ahora cuando ya esté todo esto de hogarito, pues ya, eso encima un sol. Pero también una cucharadita. Bueno, lo he puesto ahí. Y pimientón. Mirad, uno que no me gusta muy rojo. Un poquito. ¿Lo veis? Un poquito. Nada más. Porque lleva tomate y lleva lo otro. Y esto que es rojo también. El primer cachoricero y todo. Bueno. Pues mirad. Ahora, rehogadito todo. Que huele muy bien ya. Y ahora ya, una vez que está el pimiento ya rehogadito, llegó el pimentón. Vamos a echar el caldo que acabo de hacer. Muy bueno. Si me queda, pues que me quede mejor. ¿Veis? Mirad. Ahora ya a esperar. De hecho, le agrego la hoja de laurel. Y a esperar a que la patata se cueza. Y luego agregamos ya el atún. El atún rojo, que está buenísimo. Mirad. Como os lo he dicho, que para hacer caldo, pues yo he echado una zanahoria. Entonces la he aprovechado. Que se ha cocido. Y la agrego aquí también. Tendrá el sabor del pescado, del caldo. Y muy bueno. Vamos a ver hasta que la patata esté cocida. Y ya agregamos el atún. Y luego nada, cinco minutos. Y ya está la comida. Esta comida es muy rápida. Y muy buena además. Entonces, mirad, la patata ya está. ¿Veis? Ahora ya la he pinchado con un tenedor o con un palidito de estos, ¿vale? Está de sal muy bien. Y ahora ya agrego el bonito. Llego el atún. Voy a echar todo, porque como nos gusta. Entonces, lo removemos un poquito. La salsa está muy espesita ya. Y esto ya lo dejamos cinco minutos. Cinco minutos, no más, ¿eh? Le damos vuelta así. Para que la salsa ligue. Y cinco minutos. Le damos vueltecita al atún. Para que se vaya haciendo por los dos lados. Porque el atún tiene que quedar por dentro jugoso. No seco. Porque si se queda seco está muy malo. Se te hace una bola. ¿Qué para qué? En la boca. Entonces, lo dejamos así tapadito. Cinco minutos. Y emplatamos. Que es lo que tiene buena pinta, ¿verdad? Le damos así vueltecitas. Vueltecitas. Y la salsa ha espesado. Y está maravilloso. Ha salido muy rico. Ya lo veis. Muy bueno. Ahora lo vamos a emplazar. A ver si os gusta. Luego esto, pues con una ensalada de tomate. Con unos ajetes que he comprado frescos. Mirad, que ajetes más buenos. ¿Eh? Y aceite de oliva, sal. Y unas aceitunas. Y una ensaladita. Bueno, pues esto ya lo voy a apagar. Porque ya está. Venga, lo tapo y lo apago. Mirad que marmitaco más maravilloso. ¿Eh? Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Pues este es el marmitaco que hemos preparado hoy. Bueno, si os ha gustado mi marmitaco, dadme un like y suscribiros. Que iré haciendo más cosas muy buenas, caseras, totalmente caseras. Venga, un beso para todos los que me veáis. Y los que no también. Bien.